¿Qué tal amigos fanáticos y conocedores del comercio exterior? Bienvenidos a nuestra cápsula El contenedor del conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que pareciera es un tema sencillo y simple. En realidad sí lo es, pero lo que vamos a tratar de identificar y les vamos a tratar de dar a conocer las principales características y consideraciones de los Incoterms 2020. Las reglas que mucha gente estuvo especulando, que si cambiaron, que si no cambiaron, que cuál se quitó, que cuál vino como nuevo. Entonces vamos a dar un contexto general de estos Incoterms y sus características principales. ¿Por qué? Porque son un elemento muy importante en las negociaciones de comercio internacional. Porque muchas veces sucede que ya llegó la mercancía a la aduana, al puerto y quién va a pagar la maniobra, quién va a pagar los almacenajes, quién va a pagar el despacho aduanal, que si está incluido el transporte o no está incluido. Y entonces tomamos decisiones rápidamente, bajo presión, sin revisar adecuadamente el Incoterm que se negoció. No hay que olvidar primero, los Incoterms son de uso voluntario. Es decir, no estamos obligados a negociar bajo las reglas Incoterms. Los Incoterms buscan facilitar, generar un entendimiento entre comprador y vendedor, dar claridad a la operación, de tal manera que sepamos ambas partes qué tenemos que hacer. Muy importante, no sustituye al contrato de compra-venta, lo complementa. El Incoterms complementa la negociación con todas las condiciones, especificaciones, alcances de cada una de las partes. Evidentemente tiene un impacto muy importante en el proceso del despacho aduanal. ¿Por qué? Porque con el Incoterms voy a poder identificar los incrementables que se tengan que incorporar en el pedimento de impuesto para determinar el valor de la emergencia en la aduana. Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, de aduanas, perdón. No hay que olvidar que esto de los Incoterms no es solo de México, es a nivel internacional. Entonces, esas son las principales características de los Incoterms. Posteriormente, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. ¿Cuáles son las consideraciones? Identificar el tipo de producto, el modo de transporte, el medio de transporte, para saber a qué me puedo. ¿Cómo voy a poder atender una venta CFR en Nigeria o una venta CIF en Macal, en Texas? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué características de mis proveedores que me van a permitir cumplir con las obligaciones que estoy a punto de atender? Posteriormente, muy importante, todo Incoterms debe de venir acompañado de un lugar. Porque a veces decimos X-Works y entonces todo mundo dice X-Works, la planta donde se fabrica el producto. Va el transporte a la planta, toca el claxon y entonces le dice el vigilante, sí señor, vengo a aportar mercancía, permítame, ¿sabe qué? Que no está aquí la mercancía, que está en el centro de distribución, que está allá en Atlacopulco Estado. Oiga, pero es que X-Works es... Y entonces empezamos, fíjense, todavía ni siquiera recogemos la mercancía y ya estamos en el primer enfrentamiento entre cliente y proveedor. Oye, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me preguntaste? Ya sabes que la planta, no. Entonces, todo Incoterms debe de venir acompañado de un lugar. Y finalmente, todos los que participan en la cadena deben de saber perfectamente cuál es el Incoterms negociado. Vendedor, comprador, la gente aduanal, el foreguard, la compañía de seguros, la terminal, el deportista, todos deben de saber por qué, que deben de saber si yo estoy contratándolos, a qué me estoy comprometiendo. Finalmente, cuando nosotros hablamos de Incoterms, debemos de tener en cuenta lo que marcan las reglas en tres rubros muy importantes. El primero, obligaciones. ¿Qué obligaciones asume el comprador? ¿Qué obligaciones asume el vendedor? Obligaciones como cuáles? Pues algo tan fácil y sencillo como la factura. Que la factura cumple con lo que marca la ley de cada país. El certificado de origen, el seguro, el transporte, todas las características a las que me estoy obligando, sin dejar de lado, que se cumpla con la especificación, las características y cantidades de la mercancía. Segundo, riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se van a asumir en esa cadena de suministro? Y esos riesgos, cómo los vamos a administrar, ya sea el comprador o el vendedor. Y finalmente, los costos. Los costos, distribución de los costos. ¿Cuáles son los costos en los que va a incurrir el comprador y cuáles son los costos en los que va a incurrir el vendedor? Amigos, con estas características que les hemos dado a conocer, seguramente van a tener una visión más clara de la importancia y trascendencia de los cinco terms en las negociaciones del comercio internacional. En una cápsula futura les daremos a conocer todos los cinco terms de las reglas 2020 y algunas características principales de cada uno de ellos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos presentes en todas las redes sociales. También les recordamos suscribirse al canal y activar la campaña. Mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!